y mi gente miren con quién estoy a mí un día catalina ay 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 papá esta noche y catalina vamos adelante hoy es en el canal uno a las 8 de la noche hoy a qué hora 8 de la noche no se la pueden perder la tercera temporada de sin seno si hay paraíso está súper chévere acción amor que más pelea venga venga quédese conmigo en este vídeo que es que usted y yo nunca estamos juntos oiga que la detrás saben lo que hay que no saben lo que hay donde gracias a todos los que se conectaron al estreno de sin senos si hay paraíso por el canal 1 murió daniel aquí en colombia mis amores lindos muchas 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 gracias por tanto amor por acoger el personaje por quererlo por por estar siempre hay súper pegados a las series sin senos de agua ya o de agua ya o y aún seguir como viendo las mismas escenas de lo que se hizo en algún momento con tanto amor con tantas ganas con tanta dedicación y nada por ahí dicen que recordar es vivir entonces cada vez que veo esas escenas en diferentes partes del mundo en diferentes países donde vienen pasando la serie de aguayabito pero bueno son procesos son ciclos que no tiene que terminar en la vida y nada este personaje ha sido maravilloso yo no me canso dar las gracias a gustavo olívar a fox telecolombia telemundo a los directores de la serie a todos mis compañeros especialmente a magi que fue con la que más trabajé con la que más compartía la que más la aprendí la que más me enseñó nada una experiencia maravillosa única por favor síganse conectado con el canal 1 con sin senos si hay paraíso ha sido un proyecto de verdad hecho yo creo que absolutamente todos los actores y todo el equipo que está detrás de cámaras le ha metido todo el amor y todas las ganas de este proyecto los besos desde cartagena si los confieso tengo un par de copetas de champaña encima y como yo no tomo vean estoy toda llena de manchas de tanto que me broncea oh my god mis manchas pero yo sé que mi doc cuando llega a bogotá me va a volver a poner mi cara linda los quiero adiós 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 adiós